Un hombre de apellido Segura, que en apariencia portaba un uniforme de la Policía de Tránsito sin pertenecer a este cuerpo policial, fue detenido esta mañana en el sector de Brasilia en Pérez Celedón, por parte de la Fuerza Pública tras un seguimiento. Lo que recibimos es una llamada telefónica por parte de la Fuerza Pública, donde en apariencia interceptan un vehículo en cuyo ocupante viaja una persona, un masculino, en donde viaja los oficiales de Fuerza Pública se quita una camisa blanca que describen como que si fuera de la Policía de Tránsito y a la hora de abordarlo el señor manifiesta, indica ser funcionario nuestro, a la hora que se hacen las investigaciones correspondientes se logra constatar que el caballero no es de la Policía de Tránsito ni es de la zona. Según la información que se maneja sobre este caso, el hombre sería del área metropolitana y el seguimiento se realizó desde el lunes. El vehículo fue decomisado. Lo preliminar que tenemos es que la Fuerza Pública desde el día de ayer estaba monitoreando la situación con este individuo y hoy ya logran interceptarlo en el sector del puente Río Gilguero, donde abordan y encuentran que efectivamente en apariencia andaba con uniforme de la Policía de Tránsito y es cuando hacen las investigaciones correspondientes. Las autoridades dejaron claro que ninguna persona particular puede portar uniformes oficiales. Para que un oficial de tanto de la Policía de Tránsito, Fuerza Pública o IJ o cualquier ente policial porte un uniforme es porque es parte de la institución. De hecho que el avituallamiento es dado por las administraciones de los diferentes cuerpos policiales y es para uso de los oficiales. Personas que no sean oficiales de policía o no estén ejerciendo esa labor no pueden utilizar ese tipo de uniformes. El caso quedó en manos del Ministerio Público de Pérez Celedón.